Vas a cantarnos una canción y te damos un premio, ¿está lista? Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Luego, luego, ¿qué sigue? Yo no me acuerdo Se aventó el pasito de Peso Pluma Aquí está su dinero, échale, tú le echas Mercedes AG3 Clase G63 Lo que un día soñé Yo todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo ponte en la libreta Aquí tengo la lista negra Para que se pase de ver Aquí está dentro de ese premio, Rosilla ¿Qué vas a hacer con tu premio, hermosa? No sé ¿Cómo te llamas? Clodigo Vázquez Tistán Si cantas una canción, te vas a ganar un premio Tú Pa' tipo como tú Perdón Recoge este avión Aquí no vuelvo No quiero otra decepción Tanto que tenés de campeón Y cuando te necesitaba Fuiste tu peor versión Ajale Sorry Baby Hace Ratón Que yo Te vi Boca ese Gato Una loba como yo No estás Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te quedes grande Y por eso estás Con una igualita que tú Te vas a ganar un premio Si cantas una rola bien chida Compa ¿Qué le parece esa mano? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirando Como baila Me acerco Y le pido a todo un beso Toma unos pagos entero Solo Eso Carnalazo Se la riforra Supremio por esa rolona De peso pluma Jale ese viejo ¿Cómo te llamas campeón? Mi nombre es Diego Vázquez Tristán Y voy a cantar La de Paloma Querida Ajala Mis respetos Por el día Que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme Un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior A cualquiera Y Ya se quise bajar Pero al ver Que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo Te la vengo a entregar Yo no sé Si tu amor la reciba Pero yo Te la vengo a dejar Aquí está Rosita Que buena canción Que vas a hacer con tu premio campeón Lo voy a ahorrar Felicidades Que bonita canción Te aventaste Italia Te vas a ganar un premio Si cantas una canción Va A ver Échale La D Quiere que le ponga música Pa' que bailes Abajo la bebé Eso Bebimos par de botellas Yo no sé Recuerda lo que hicimos ayer 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 Dice moras Muy bien Muy bien Está buena Esa es pa' bonita Para que Eso Bravo Ya has hecho ahí La bebé De peso pluma Y aluca ¿Qué vas a hacer con tu premio? Comprarnos un juguete A mi hermanito y yo ¡Qué genial! ¡Qué genial! Si me cantas una canción Te vas a ganar un premio Mata nani Mata nani Me digo Mata nani Mata nani Mata nani Súbele a esa canción Wey Mata nani Si ya le hacemos entrega De su premio ¿Qué te vas a comprar? Me digo Mata nani ¿Qué onda amigo? ¿Cómo te llamas? Dominic Torreto Oye Te vas a ganar un premio Si nos cantas una canción ¿Estás listo? Sí Échale Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando hago las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tener perfume que te gusta a ti Emprendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Ey Hace tiempo no pensaba en ti Borracho en tu lista me metí Ey Bia Yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey Ey Rogándote En el tequila Véndame Eso Raza Entrega de su premio Listo ¿Qué vas a hacer con tu premio? A ver ¿Qué me compro? No échale campeón Échame tu rola Piches 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 Yo te quiero Luigi and Donkey ¿Con qué nació? Un ejército de cupas Trupas Ya me lo sé así Ojalá De Mario Bros Ya está racita ¿Qué vas a hacer con tu premio? No voy a comprar unas tarjetas de Pokémon Y mira te vas a ganar un premio si cantas una rola A ver échale La de compame el que está subiendo No la de Ella baila sola A ver échale Ahí está Sus cien besotes por la de Ella baila sola Si cantas una canción Te vas a ganar un premio Amiéntate Estatura un poco alto La cachucha reita de la mirada Se sabe que no es de pleito Pero también es de muy pocas palabras Es del negocio Anda chivote Está de hormiguete No es presumido No es presumido Pero se huye Porque la muere Antes no tenía nada para Pero amor Se enseñaba por Tenerlo todo La chucha la chucha la campeón Hacemos la entrega de su premio Ven campeón ¿Qué vas a comprarte con tu premio? No sé ¿Qué vas a hacer con tu premio? 2011 o chucherías Oye te vamos a dar un premio si cantas una canción Sí ya lo sabía Va venga Oye tengo una pregunta Si canto dos canciones ¿Me lo das doble? Me gusta el dinero Te fuiste diciendo que me superaste Que conseguí tu nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía me estás viendo Toda la carpeta Dime que fue Y si te trajito Y si no me la odiste Pues lo repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Ey está tirando caminos Yo te tenía bonito Shakira Shakira Tú te viste Yo me puse tres premios Más buena, más dura, más leve Conteos Le gané toda la mala suerte Conteos Hoy quiero volver ya Se la sabe toda completa Bueno vamos a hacer la entrega de su premio Muy buena interpretación ¿Qué vas a hacer con tu premio? Yo la voy a borrar Porque a mi mamá no le di nada En el día de las madres Entonces quiero Comprarle algo bonito Entonces le voy a darlo Tiene una buena razón Premio doble Porque le va a comprar algo a su mamá Si le quiero comprar algo Ey que rollo razona Espero que les haya gustado mucho este video Denle like Compártanlo con toda su raza Con toda su familia Con sus amigos Se vienen videoazos Así es No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Ya se vienen los cumbiones razona Como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN Lalalalalala Los ADN Lalalalalala Los ADN